Música Naturalmente, siempre hay una alternativa. El país presenta colección de hierbas medicinales y aromáticas. 15 fascículos que profundizan en los beneficios de más de 50 especies. Las más usadas en Uruguay, como el ginkgo biloba, carqueja, ortiga y cola de caballo, entre otras. Porque hay una solución alternativa. Conocilas a partir del lunes 13, todos los lunes gratis con el país.